Sánchez se ha posicionado de forma clara en contra de Israel y a favor del mundo islámico. Los representantes del Comité Ministerial Árabe Islámico sobre Gaza fueron invitados a Moncloa. El presidente del gobierno se ha autoproclamado defensor de la democracia y de los derechos humanos frente a la ultraderecha. Pero no tiene palabras de reproche a estos países autoritarios que no reconocen los derechos y las libertades individuales. Veamos quiénes son los invitados de Sánchez. Mohammed bin Abdulrahman Al-Tani, el primer ministro de Qatar y también de Asuntos Exteriores. La monarquía absoluta qatarí destaca por su persecución a los cristianos, la pena de cárcel para los homosexuales y la discriminación de la mujer. Además, el país acoge al líder de Hamas en su territorio. Por todo ello, ocupa el puesto 111 de 167 del Índice de Libertades y Democracia de The Economist. Todo ello no le hace merecedor de los insultos que el Ejecutivo sí dedica a los presidentes de otras democracias. Que de León nada. Es una hiena. Es una hiena que se está riendo de todos nosotros. También visitó España el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan al-Saud. Este régimen autoritario peca de lo mismo que Qatar. Culpó a Israel de los atentados de octubre. Ocupa el puesto 150 del mismo ranking. Mohammed Mustafa, primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina. Justificó el ataque de Hamas como un acto de legítima defensa de Palestina. Pocos días después del atentado, emitió un comunicado para que fuera leído en las mezquitas en el que se animaba a hacer la yihad contra Israel y a exterminar a los judíos. Tales deseos no le hacen merecedor de los calificativos que el Ejecutivo ha usado contra el primer ministro de Israel por su respuesta al terrorismo de Hamas. Ni podemos tampoco prescindir de lo que está pasando en Gaza, que es un auténtico genocidio. Que en efecto es un genocidio del pueblo palestino. El ministro de Exteriores turco también acudió a la cita con Sánchez. Su país ocupa el puesto 102 del ranking de The Economist y es considerado un régimen híbrido entre democrático y autoritario. Considera que Hamas es un grupo de liberación palestino. Ayman al-Safadi, ministro de Exteriores de Jordania. Un régimen autoritario que ocupa el puesto 122 en este ranking. Tras el atentado terrorista, apostó por la equidistancia llamando a detener la escalada bélica para que Israel no respondiera. Por último, Iseim Brahim Taha, secretario general de la Organización de Cooperación Islámica. La OCI agrupa a 57 países islámicos que castigan la homosexualidad con la cárcel e incluso con pena de muerte en seis de ellos. La amenaza para Occidente no son ellos, sino la derecha europea, según el Partido Socialista. Porque pactará con Giorgia Meloni, que sale de aquí. De este movimiento que adora al dictador Mussolini. Así Sánchez se abraza a los islamistas que representan todo lo contrario que él dice defender, como la democracia, las mujeres, al colectivo LGTBI o, en general, los derechos y libertades de los individuos. Mientras tanto, arremete contra los gobiernos democráticos de Israel, Argentina o Italia a los que tacha de extrema derecha.